Bueno, la OPS nos dice que sí, que sí nos estamos estabilizando, no nada más México, también Estados Unidos y Canadá, que está habiendo una estabilidad, sin embargo dice pues que no nos confiamos porque ya saben que viene la Semana Santa y no se nos vaya a antojar yo así Polite. Así Polite. No, pues, o sea, bueno, yo sí creo que fue un error, no, un error, esa, esa como, pues, no sé, de fachatez, de, de, de Gatell, la verdad. Es que la verdad hoy no debió haber dicho él esos puntos. Yo creo que iba a ser una carrilla. Exacto, lo que el que lo debió haber dicho, pues, fue el secretario de Salud, ¿no? O a lo mía. O a lo mía también. Se ve que es viñón, a lo mía. Sí, lo debió haber dicho alguien que tenga más peso, porque aunque el doctor Gatell tenga, tenga sus puntos buenos, sus puntos malos, pero en el tema de cuidados, en el tema de cuidados no tiene nada de, pues, yo creo, ¿no? Por lo menos en una buena parte de la población no tiene, pues, este, una credibilidad muy fuerte. Entonces decir, oigan, pues, este, siguen estos 10 puntos. Y no salgan de, o sea, me encanta porque. No salgan de sus casas. Si van de vacaciones, que sea, para que puedan regresar a dormir a sus casas. Entonces, ¿tú cómo le hiciste cuando fuiste así Polite? A ver. Y yo me imagino así, a López Gatell, así con su coco, así. Este, no, pues, regresan, regresan. No, pues, no, y bien bronceado el Gatell. No, 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 la verdad fue un error de comunicación. Yo sé que es su trabajo, este, pero pues, lamentablemente esto se volvió un escándalo, ¿no? Y eso no, no genera, o sea, genera esto, genera, pues, que la gente se ría, la gente se hurle. Que no se lo tomen serio. Que no se lo tomen serio. Por eso cuando hoy comentamos los puntos, dije, vamos a concentrarnos en los puntos, porque el simple hecho de que dice Gatell que hagamos, pues, mucha gente lo toma mal. Entonces, yo lo que sí creo es que independientemente de Gatell o no, los puntos son muy buenos. Sí, sí, los puntos dicen, bueno, que no nos confiemos, que hay una estabilidad, pero eso no significa que vayamos de bajada. Que fuéramos de bajada sería lo bueno, pero también, obviamente, nos alerta porque Brasil está aumentando de manera peligrosa y a la mismo tiempo Venezuela, en Bolivia y en Perú está aumentando porque obviamente Brasil lanzó toda su COVID para todos lados, se distribuye y pues nos puede tocar tarde o temprano a nosotros también. Ese David, el viajero, muchas gracias por ese apoyo, amigo. Te mando un fuerte saludo donde quiera que estés viajando. Así que andas en todos lados, en todos Estados Unidos. Literal, el viajero. Este, te mando un enorme saludo y gracias a todos los amigos que también, pues, le dan una manita para arriba, que comparten, que nos dan por ahí un super chat. La verdad es que se agradece bastante. Nada más, el detalle este, los puntos de, este, ¿cómo se llama? De, de las semanas antes y todo esto. Sí. Se están tomando muy distinto a otras ocasiones, a lo que voy es que antes, como que ya estábamos en plena Navidad y apenas andaban diciendo, pues, traten de no salir. En esta ocasión creo que sí lo están tomando un poquito más en serio, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito. Lo está tomando más en serio también Inglaterra, Alemania, los otros países que yo sentía que, ¿no? Era muy flexibles a la hora de, de las, de las fiestas y de esto. Y en esta ocasión, ¿no? Se han puesto más estrictos. Y hoy, incluso la misma, este, canciller alemana decía, pues, es que esta ya es otra pandemia. A mí sí me sacó de onda eso porque yo no lo había visto desde ese punto de vista. Sobre todo ella que es, pues, una de las pocas políticas en el mundo que es científica. Ella es científica. Ella es una persona que, o sea, no, no lo estoy diciendo nada más que estudio, ¿no? Ella en sí misma sostiene, es una científica de las, yo creo que de la única a lo mejor, pero de las pocas en el mundo que están ahorita de gobernantes y que son científicos. Y ella, pues, dijo, bueno, es que el famoso este R, ¿cómo se llama? El nivel de transmisión. Ah, sí, el R, sí, el R0. El R0. Bueno, el nivel de transmisión es mayor. El nivel de mortalidad es mayor en estas nuevas variantes. Según los datos que ellos tienen en Alemania, pues, entonces dicen, esto es como tener otra pandemia. Eso es como, pues, tener un virus distinto. Y eso sí me sacó de onda que lo dijera el día de hoy. Yo creo que también es como para un jalón de orejas para los alemanes que ahorita están planeando seguir a España. Y los amigos españoles que yo entiendo perfectamente tienen, pues, sobre todo en Canarias y otras islas donde hay, este, o zonas donde hay turismos alemán, pues, tienen una gran necesidad de, de, de euros, ¿no? Pero, pues, al mismo tiempo puede ser, puede salir mal la cosa, ¿no? En cuanto, es más, los españoles no pueden, por lo que entiendo ahorita, viajar para allá, este, y, pero permiten que los alemanes u otros entren porque, pues, llevan dinero y, y este, pero no quieren arriesgar a los mismos españoles. O sea, que se arriesguen, no sé, está muy curioso el tema, pero ojalá que nos cuidemos en esta temporada. Independientemente si decides salir, si sales, pues, cuídate, síguete cuidando. Ese sería el, el peor error que sería que salgas y aparte no te cuides, pues, ya sería una, este, pues, yo creo que una irresponsabilidad en todos los sentidos. Entonces, eh, dice, la Merkel los quiere espantar, Pepe, ya, ya se, se esperó que la gente no le hace caso, dice, pero es que no creo ya, porque necesitas verla, no sé si viste la, la, la entrevista. La verdad es que ella siempre ha sido directa, ¿no? Pero también al mismo tiempo científica, ¿no? En el sentido de que te da datos corroborables, todo, ¿no? Entonces, pues, nada más checas y pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, no, vamos, más bien es que yo siento que es un jalón de orejas, tal vez, no tanto que quieras gustar, pero sí a lo mejor, pues, demostrarte que el problema no se ha ido, ¿no? Y que el problema tal vez hasta muto, ¿no? O sea, cambio. Entonces, este, no sé, vamos a llegar que, que onda. Mientras tanto, aquí y con estos, esto que ha dicho la Secretaría de Salud, esperemos no se